La infanta Elena La duquesa de Lugo acudió a su médico habitual para una revisión rutinaria. Sin embargo, a las 6 de la tarde, un comunicado de la zarzuela confirmaba que su embarazo de 14 semanas se ha interrumpido por un aborto retenido. El estado de la salud de la infanta es satisfactorio, pero pasará la noche en la clínica en reservación. Para estar con su hija, doña Sofía ha regresado de Valencia, donde ha inaugurado una exposición de apoyo a los derechos de la mujer. Esta noche acudía en el Teatro Real a un concierto en favor de la Asociación por las Víctimas del Terrorismo. Jaime de Madichalar llegó desde Pamplona. El rey, que ha mantenido intacta la agenda, ha conversado telefónicamente con la infanta, como también lo han hecho el príncipe de Asturias de viaje oficial en Moscú y la infanta Cristina desde Barcelona. Los Rolling Stones han actuado esta noche en Bilbao, en el Estadio de San Mamés. Al concierto han asistido más de 38.000 aficionados. Este es el primero de los cuatro que la mítica banda de rock ofrecerá en España dentro de su nueva gira mundial 40 Lametazos. Con imágenes del concierto nos despedimos. Gracias siempre por su confianza, buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!